¡Maria! 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 ¡No te acerques! ¡No me hagas daño! ¡No te acerques! Tranquila, ¿por qué va a hacer eso? Has venido a capturarme. No. ¿Estás seguro que no te han mandado a buscarme? Estoy buscando a una muchacha, pero no para capturarla. Tranquila. Y deberías salir de ese zarzar, que te vas a dejar la piel. Sal de ahí. Ya voy. ¿Cómo te llamas? Vera. Vera Montal. Bonito nombre, Vera. ¿Y qué hace Vera en este bosque? Esconderse, ya lo has visto. Sí, ya lo he visto. Y no has elegido un buen sitio, que digamos. Este bosque refresca mucho por la noche y como llueva te vas a calar hasta los huesos. No tenía tiempo para pensar dónde escondorme. Solo en oír. ¿En oír? ¿En oír de quién? Mi padre. ¿Qué te ha hecho tu padre para que estés así de asustada? Mi padre es una mala bestia. Eso no responde a mi pregunta. ¿Qué te ha hecho tu padre? Te responderé a lo que quieras, pero aquí no. Porque en cualquier momento pueda aparecer él o un hombre que haya mandado a buscarme. Vera, por aquí no pasa nadie. Estoy pasando yo por las circunstancias. Te lo pido, por favor. Vámonos de aquí. No quiero seguir más tiempo a la intemperie. Llévame a algún lugar donde pueda ocultarme antes de que sea tarde. Vera, no será para tanto, ¿no? Si me encuentra, me mata. En serio. Y después igual te lamentarás por no haber hecho nada por mí. Está bien, está bien. Te voy a ayudar. Sígueme. Ven conmigo, sígueme. ¿De dónde vamos? Pronto nos hablas. ¡Gracias! ¡Gracias!